Hola bienvenidos nuevamente a dulzuras de sabor, en este día vamos a hacer una vinagreta con rodajas de tomate y esta vinagreta la pueden usar para diferentes ensaladas, yo les estaré mostrando las ensaladas que yo he hecho y les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho para estar pendiente de los demás videos que estaré subiendo ya que estaré trayendo nuevas recetas y también unas sorpresas que más adelante les estaré diciendo y lo primero que haremos es poner una olla con agua a calentar hasta que hierva y también vamos preparando un recipiente con agua y con hielos y a los tomates les vamos a ir quitando la parte de arriba luego que tengamos todo listo vamos a ir agregando un tomate a la vez y vamos a contar hasta 5 para sacarlo y una vez ya hayan pasado los 5 segundos lo vamos a echar directamente al contenedor que tienen los hielos y vamos haciendo el mismo proceso con cada tomate y el que vayamos poniendo en el hielo lo vamos a ir sacando este proceso se hace para que fácilmente se le pueda quitar la cáscara ahora con la ayuda de un cuchillo o directamente con las manos le vamos a ir quitando la piel a los tomates luego que ya los tengamos pelados los vamos a cortar en 4 luego que ya los tengamos trociados con la ayuda de un cuchillo o con una cuchara le vamos a ir quitando la pulpa y luego la pulpa la pueden utilizar para otras recetas por ejemplo una tomatada o otra cosa que ustedes deseen juntamente con el resto de tomate que sobrará ahora con algo redondo vamos a ir cortando los tomates en círculos yo por ejemplo estoy utilizando una boquilla para decorar pasteles y como pueden ver también puede ser círculos más grandes y luego estos restos los pueden utilizar junto con la pulpa que sacamos anteriormente ahora vamos a hacer la vinagreta y para ello le vamos a exprimir un limón y le vamos a agregar aceite de oliva y sal y pimienta y también le agregamos vinagre de manzana o de cualquier vinagre que ustedes deseen luego agregamos hierbabuena picadita y le agregamos orégano luego removemos todo muy bien y probamos de sabor para agregarle más sal o algún otro ingrediente que necesite y como les dije lo pueden utilizar en cualquier ensalada por ejemplo una ensalada de pepino rallado espero les haya gustado esta receta así que háganmela saber con un like y no olviden de seguirme en mis redes sociales aquí en la cajita de información les dejaré los enlaces a ellas nos vemos en el próximo video con otra video receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!